Escucha, cuando estés solo, cuida tus pensamientos, cuando estés con amigos, cuida tu lengua, cuando estés enojado, cuida tu temperamento, cuando estés en grupo, cuida tu comportamiento, cuando estés en problemas, cuida tus emociones, cuando empieces a tener éxito, cuida tu ego. Que el Señor te bendiga, en este mes que estamos iniciando, en este mes de diciembre, vívalo con alegría, con fe, con esperanza, que el Señor te guarde, te libre de todo mal, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que Jesús, José y María, sean tu fuerza y tu alegría para este día, para este mes. Bendiciones. Cuando estés solo, cuida tus pensamientos, cuando estés con amigos, cuida tu lengua, cuando estés enojado, cuida tu temperamento, cuando estés en grupo, cuida tu comportamiento, cuando estés en problemas, cuida tus emociones, cuando empieces a tener éxito, cuida tu ego. Que el Señor te bendiga, en este mes que estamos iniciando, en este mes de diciembre, vívalo con alegría, con fe, con esperanza, que el Señor te guarde, te libre de todo mal, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que Jesús, José y María, sean tu fuerza y tu alegría para este día, para este mes. Bendiciones.